La Conjura contra la Vida 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 La Extensión del Cristianismo Fue abortando esas políticas Eugenésicas y eutanásicas Y después en la historia Conforme el mundo Es cada vez menos cristiano Vuelve otra vez esa ofensiva gnóstica De imposición de políticas eugenésicas Eutanásicas En el libro hay un espacio bastante amplio Al darwinismo No a Darwin Al darwinismo ¿Por qué? Porque el darwinismo Eso fue el punto de ataque De creación de un nuevo dogma Muchas veces Se intenta tratar el darwinismo Como una cuestión científica Cuando no es así El propio Darwin Reconoce en el prólogo Del origen de las especies Que lo único que está haciendo Es una hipótesis Que espera que con el tiempo Se demuestre El tiempo ha pasado Y su hipótesis No se ha demostrado Él no hablaba de evolucionismo El evolucionismo es algo Claro Y que existe en la naturaleza per se De lo que hablaba Darwin era De variacionismo Selectivo O transformismo Y eso es algo que Evidentemente no se ha demostrado Él creía que La naturaleza funciona En función De la lucha De la lucha Entre las especies Y del triunfo Del más fuerte Eso no está demostrado Y que ese triunfo Del más fuerte Provocaba el transformismo Entre especies El variacionismo Insisto que no es la evolución Se crea la dicotomía Muchas veces Entre evolucionismo Y creacionismo Dicotomía que es falsa El evolucionismo existe Bajo un concepto creacionista Bajo un concepto ateo O bajo un concepto teórico No es un dato científico Pero ¿Por qué es tan importante La ideología Del darwinismo En la esa conjura Porque el darwinismo Suponía la negación De la igualdad Esencial del ser humano Y por lo tanto Dio pie A todo tipo de genocidios Desde el principio Provoca La concepción De que Hombres superiores Y hombres inferiores En función de la raza O de determinadas características Eso llevó A esos genocidios Terribles De los indios De los aborígenes De los negros Y que en última instancia Después se manifestó En el holocausto nazi Que en el fondo Se trata muchas veces Como una cuestión racial Pero era más una cuestión De tipo Eugenésico De la eutanasia Y un desarrollo Era reproducir Lo que se había hecho Por ejemplo Con los aborígenes Australianos Reproducirlo Con los judíos Europeos Y eso Dice usted Que reverdece En este momento En este momento Reverdece Y reverdece Presentado Con un falso rostro humano Y con un rostro Aparentemente Progresista Cuando insiste Más antiguo Que la tos En políticas Las políticas De tipo abortista O en planteamientos En los que la eutanasia Se plantea Como una cosa Filantrópica Y magnífica Para la humanidad Pero eso era algo Que ya por ejemplo Los cátaros Intentaron implantar Un sacramento Al que llamaban Consolamentum Que era la eutanasia Era un sacramento eutanásico Que finalmente Lo promovían Los propios familiares Muchas veces De gente potentada Para quitársela de medio Parece que en la sociedad actual No estamos muy lejos De esos planteamientos Guillermo Buigas Eugenésia y eutanasia En la editorial Psicotia Gracias por estar con nosotros A verlo para las noticias Muchas gracias Y siempre que queráis Estoy aquí